¡Felicidades, mi campeón! Ya vienes casi al final de todo este programa. Sí, todo lo que he acumulado en 20 años, no solamente de ser vendedor, sino de estar estudiando la profesión llamada ventas, ahora puede ser tuyo a través de esto. No solamente ahora puedes captar a través del oído, sino también de la vista. Has visto cómo poco a poco te ha llevado por una trayectoria. Por eso le llamamos enciclopedia interactiva, porque me interesa mucho interactuar contigo, enseñarte y llevarte paso a paso a cómo convertirte en ese cerrador que siempre has querido ser, en ese secreto que todos deberíamos de conocer. Ya ves mi palabra, secreto. E-S-E-S significa siempre estar cerrando. Esa es la SEC. El reto es de siempre estar cerrando. Por eso mi palabra secreto, siempre estar cerrando. Y quiero que te conviertas en ese tipo de cerrador para comprar, para negociar, para convencer a tu esposa, tus vecinos, las personas. Cuando necesites reclutar vendedores, cuando necesites crecer en tu negocio, siempre utiliza estos mismos principios, estos mismos cierres, estas mismas técnicas que ayudan a lograr mejor calidad de comunicación con tus hijos y a vivir una vida más armoniosa. Que si funciona, ¡claro que funciona! Te lo dice alguien que ya lo has estado disfrutando por muchos años. Además, durante este transcurso de mi carrera, he visto cientos de miles de personas cambiar con estos conceptos y hacer con sus vidas todo lo que desean hermosas realidades. Y bien, mi querido campeón, hemos llegado a la parte más interesante de todo este programa, los cierres. Sí, porque aquí vamos a notar que vamos a aprender varios cierres, todos los que pudiéramos ir poco a poco nos los vamos a memorizar porque las mismas objeciones del prospecto van a estimular mis cierres. Ahora, en algunos casos hacemos información o ejercicios un poco exagerados si tú quieres, pero viene siendo con el propósito de estar más preparados de lo que pudiéramos utilizar con el prospecto. Porque hasta cierto punto yo comparo mucho los vendedores con los cantantes. Los cantantes cuando están vocalizando, en el piano a veces tocan rangos de la voz que normalmente no utilizan cantando normalmente. Pero tienen que tenerlos preparados por si en alguna ocasión tuvieran que echar mano de ellos. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Yo quiero que visualices bien cómo viene siendo el diálogo de un prospecto con un vendedor. Por ejemplo, esta pequeña gráfica nos muestra, aquí está el vendedor, aquí está el prospecto. Pero en medio de ambos existe una barrera. Una barrera de plomo difícil de penetrar. Y durante todo el transcurso nosotros vamos a estar lanzando diferentes tipos de cierres que como ves aquí en esta barrera, botan, pium, lanzamos un cierre prueba, lanzamos otro y bota. Pero de repente, no sé si sean el cuarto, quinto o séptimo intento, de repente vamos a lograr penetrar por una de esas ventanillas que vienen siendo las emociones, llegando con el prospecto. ¿Te fijaste? Por eso tenemos que estar preparados para hacer muchos más intentos de lo que el prospecto realmente necesitaría. ¿Sí? Ahora vamos a conocer el silencio en el cierre y lo magnífico de los cierres maestros. Vamos hacia allá. Hablando de la importancia de cierres prueba, aquí vamos a tocar algunos diferentes aspectos. Recuerda que lo único que viene siendo son pequeñas pruebas y en uno de ellos el prospecto puede caer, como va a suceder ahora. Esta pregunta se llama el cierre envolvente, porque es una pregunta nada más. Y si logro envolver, en este caso, a la señora Rodríguez, aquí en mi prospecto, la venta es mía. Señora Rodríguez, ¿el automóvil lo van a manejar solamente el gerente general o los empleados también? Yo creo que los empleados también. Como ves, al contestarme, lo que necesito ahora es proceder a llenar el pedido. Acabo de cerrarse, ¿o no? Otra, otro ejemplo viene siendo. Señora Rodríguez, ¿la computadora piensa instalarla nada más en la oficina o le gustaría también tener una línea de acceso en la bodega? Fíjese que me gustaría también tener una extensión en la bodega, es muy importante para nosotros. ¿Ves? Con el cierre envolvente estoy yéndome inmediatamente al cierre, porque dentro del envolvente tenemos el doble alternativa y el momento que ella acceda quiere decir que ya bendice o no. Recuerda aquí la importancia de los cierres prueba, que viene siendo tener el material de cierre a la mano y tu pluma siempre, ¿ok? Aquí viene otro cierre muy interesante que se llama el cierre por equivocación. ¿Ok? Estoy hablando con mi prospecto, de repente me equivoco, si me corrige, la venta es mía, ¿eh? Y recuerda cuando el prospecto quiera comprar, no seas malo, véndele. Veamos qué sucede ahora. Entonces me decía señora Rodríguez que los muebles los necesita para el día primero. No, señor Day, para el día 18. Ah, muy bien. Ya compró, ¿se o no? Ahora lo que necesito hacer es nada más elaborar el pedido, ¿verdad? Eso es mucho, muy interesante y hay que estar siempre nosotros listos para en cualquier instante poder cerrar la venta. Por eso se llama prueba, porque si me dice, yo todavía no le he dicho que voy a comprar. Bueno, al rato hacemos otra prueba. ¿Te fijas qué interesante? ¿Te fijas qué interesante? En este caso, para cerrar la venta. Entonces, me había dicho que le gustaba el de dos o el de cuatro puertas, señora Rodríguez. Mire, me gusta el de dos puertas, pero yo lo preferiría en color rojo y ustedes no tienen, creo. Ah, bueno, si yo se lo consigo hoy en color rojo, ¿preferiría el de dos o el de cuatro? El de dos. Ya cerré, ¿sí o no? Y en el momento que mi prospecto quiera comprar, a cerrar. Y eso es lo que hago. Muy bien, ¿qué dirección tiene? Y ya lo demás es sencillo, ¿sí o no? Este otro cierre es muy interesante, se llama el cierre por compromiso y viene siendo el 4013 de tu manual. Y es muy interesante que lo veas aquí en acción, porque la próxima vez que te encuentres un prospecto negativo, esa objeción directa la vas a convertir directamente en un cierre. Es un poco similar al cierre rebote, pero este tiene otro efecto. Veamos cómo funciona. Pues sí, está muy bien todo lo que usted me está diciendo, pero yo como realmente sé si funciona o no, normalmente los vendedores vienen y nos ofrecen el cielo y las estrellas, pero al último ni los volvemos a ver. Comprendo cómo se siente, pero si yo le pudiera demostrar que todo lo que le estoy diciendo es verdad, a reserva de que usted quede plenamente satisfecha, ¿cuál preferiría, el A o el B? Bueno, pues si me pone a escoger, me conviene más el A. Como ves en este caso, le di el doble alternativa. Nota que nuestro cierre doble alternativa está presente en casi todos los cierres pruebas, ¿yo no? Y la fuerza con la que me lanzó la objeción es con la misma fuerza que se la regresé. Y en estos casos, si lo aplicas bien, con una forma sencilla, recuerda que hay que poner cara de yo no fui, fue tete, así muy sencillo para que el prospecto utilice su misma fuerza para rebatir su objeción y caiga en este cierre. Magnífico, ¿verdad? Así es que se viene siendo un excelente beneficio, ¿no cree usted, señora Rodríguez? Mire, la verdad es que se me hace excesivamente caro. Aquí al empezar a utilizar este cierre que se llama el Máxima Calidad, necesitas hablar en una forma sencilla como si estuvieras narrando. ¿Sabe una cosa, señora Rodríguez? Hace año que nuestra empresa tomó una decisión muy importante. Si bajaba el precio y bajaba la calidad para que estuviera más accesible al mercado, o bien invertía más para producir mucha más calidad, aunque el precio estuviera un poquito más caro. Y tomamos la decisión, por el beneficio del público en general, de invertir un poco más en ello, aunque estuviera un poquito más caro que los productos convencionales. Pero este, se lo garantizamos, tiene la calidad y se lo ofrecemos en una garantía escrita que realmente otros productos no le ofrecen. La pregunta viene siendo, ¿se lo instalamos en su automóvil o desea que se lo envíemos a su casa? Bueno, con esa garantía tan bien planteada, pues no tengo más que decirle que me lo instale en mi automóvil. Es donde lo necesito. Muy bien. Como ves, mi querido campeón, aquí volví a utilizar el doble alternativa, pero este cierre no se te olvide que viene siendo narrado. Aquí puedes invertir un poquito más de tiempo en hablar de ti mismo, de tu carrera, del profesionalismo, de la entrega que realmente tienes, de cómo has escogido cuidadosamente la empresa y el producto que ahora estás representando.